Con el primer invitado, el pintor dominicano, Julio, el Chiqui Mendoza. Chiqui, gusto estar en este con nosotros. Gracias. ¿Cuánto tiempo has radicado en Nueva York? Ahora mismo tengo seis años de continuo, pero a los años ochenta, cuando me hice residente, estoy viniendo a Nueva York, así que estábamos en contacto con el arte neoyorquino de muchos años atrás. Hablando del arte, hablamos de tu pintura, del estilo en el que has incursionado últimamente, porque no fue con el que comenzaste, un estilo de pintura de arte popular, cultura pop. Sí, últimamente estoy muy bien, después que llegué a Nueva York, en esto de la cultura pop, inspirado un poco en las ideas de Andy Warhol, de pintar objetos de conocimiento masivo. Entonces, al llegar aquí a esta ciudad me di cuenta que nosotros teníamos una identidad a través del plátano o la banana, y decidí pintar bananas, después de llegar aquí, como un emblema, como un estandarte de nosotros los latinoamericanos. ¿Y le has llamado, y le has llamado a esa exposición, Banahattan? Banahattan. ¿Eso por qué? Bueno, de alguna manera hice un póster donde ilustraba y significaba, la isla de Manhattan la convertía en una gran banana, entonces, por eso lo titulé Banahattan, la exposición. ¿Qué receptividad has escuchado de la gente que ve tus cuadros, que ve tus exhibiciones? Bueno, la gente a veces lo toma de una manera, por ejemplo, en el de Banahattan lo toma de una forma jocosa, de alguna manera. Dice, wow, en la isla de Manhattan convertida en una banana, y también ve, en los cuadros ya ve la creatividad, que con un elemento tan simple, como una banana, uno puede componer o organizar una obra de arte, verdaderamente. Desde el punto de vista de tu proyección, ¿qué te ha dado la ciudad de Nueva York? Me ha dado una amplitud del arte, es decir, yo no tenía esa visión que tengo ahora del arte, en mi país el arte, uno se inspira siempre en las mitologías, en el ambiente cotidiano, en el folclore, pero aquí me doy cuenta que tengo que hacer arte para el mundo. Pues ha sido realmente un placer tener con nosotros a Chiqui Mendoza. Él muy gentilmente ha ofrecido 10 afiches de uno de sus cuadros más recientes sobre Banahattan, así que los vamos a sortear a través de Facebook, firmados, autografiados, las primeras 100 personas que se comuniquen con nosotros a través de Facebook. Ha sido un gusto tener con nosotros aquí a Chiqui. Muchos éxitos. Gracias. Y para adelante es que vas. Gracias. A ustedes como siempre, gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima en El Cantrenos.